Aquí está un men que se llama 2-1 y Diana TC, República Dominicana contra la mamá de 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 la... Ay, Dios mío. Oye, 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 ¿qué es lo que estás haciendo, un no, crack? Terminan impidiendo y por aquí acciona, acciona Diana, la tremenda escopeta termina conectando. La termina de castigar y un poco desagrando a su movimiento en tanto para dar reloj. Ya Diana se prendió, prendió la macro insana que tiene por allí. Termina resistiendo, Diana, la mejor... Mira el men como está jugando, mira, tiro pared. Está listo, le enteró. Tiro pared. Sube la responsabilidad porque le pago a mí, mir, crack. ¿Qué pasó, Dianita? ¿Cómo estás, mi amorcito hermoso, lindo? El amorcito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi virtualita? ¿Bien? Ah, bien, mi amor. Estaba un pvp desde que gané mil dólares. Sí, siempre manteniendo la humildad. Métete una vez, Dianita, venga, vamos. La gente está ansiosa, ¿quiere decirle algo a la gente, Dianita? Sí, gano, le regalo el gemido. Tantos cielos de mi vida. Vamos a ver lo que puede pasar con un no que está siendo castigado por la mejor, por la Diana. La mejor de la mejor porque esto se va a venir rápidamente. Lo estaba esperando. Atención, que aquí no puedes despegar. Tienes que mantenerte concentrada porque si no, se terminan prendiendo. Y entonces, Diana, por acá, chicos, activa el halo justamente. Bueno, viene avanzando, buscando generar por aquí. Vuelve a conectar. Toma, cielo. Huelo. Pero puro amarillito. Casi 1300 a 1100 prácticamente. Vamos a rondearle a los... Claro. ¿Sabe que alguien lo puede castigar hasta con usted? Mete, atreces a tanto. Y un no. Te terminaste de castigar y de dejarte sin casco. Se viene el vestido por parte de este chico. Oye, 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 oye. ¿Qué es lo que estás haciendo, un no crack? Uno de ellos de manera perfecta, buena. La pared como la termina poniendo. Salía por el lateral derecho. No lo termina encontrando. Un no que se termina perfilando. Mientras otro día, ¿a dónde va? ¿Dónde se dirige? Cuidado con la cabeza Como le termina perforando Activa Diana Por acá chicos El tremendo halo Que ahora se va a intentar Buscar el castigo por izquierda Sin embargo Se lo terminan impidiendo Y por aquí Acciona Acciona Diana La tremenda escopeta Termina conectando Directamente a la cabeza El segundo Y adiós 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 Yanitar no se suele dejar Y llegando con todo Y uno Tratan de encontrarse cada uno La pared de protectora Que hace lo posible Y llegando Con todo el disparo Que cae a cada uno Y uno Que se queda Solo el circuito de vida Pide ayuda Pide ayuda Y uno Y el rey trocito Que le da un poco de calma Uy Dianita Igual es por daño Daño 2800 de daño Diana TC Y el uno 2300 Cuidado Van 3 a 3 Pero una diferencia De unos 400 de daño Más o menos Vamos a ver Como lo terminan haciendo Cuidado con un no Y lo terminan conectando Viene Diana Otra vez Diana Sigue Diana Apreta el acelerador Bueno la defensa Como lo terminan poniendo Cuidado Lateral izquierdo La salida Por la diagonal Termina siendo perfecta 50 segundos Ya lo que queda Cuidado El desempeñamiento Vamos a terminar Por dar No Diana Ni siquiera la llegaste a tocar Crack Vamos a ver lo que puede pasar Por parte de Diana Que está avanzando Desplazándose Por todo el mapa Disintosa Recargando este copeta El disparo Que le da Ay 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 El despido Que puede hacer Por ahora Lo tiene claro Y preciso Le alza un poco La mira Va este por el lado Izquierdo No Lo termina de castigar Y un poco Desantar Lo hace Movimiento Exacto Para darle Los tiros No Este crack De Rebella Está dudando De sí mismo Ya Dianita se prendió Aprendió la macro Insana Esa que tiene por allí No Como termina avanzando Salía por ese lado Izquierdo La cabeza Que lo podría perder Cuidado Salía Contestón El muchacho Lo termina recibiendo Diana De la mejor manera Que difícil Uy El daño Casi mil A favor de Diana Está peleado esto Crack Ella le está viendo A lo lejano Y salto Teo Lo termina de buscar Te encontré Le está diciendo De cerca Vente pa'ca Nene Que no te voy a hacer daño Dianita ya se está desesperando Con ese crack Que está jugándole así Crack Bueno Intercambio de escopetazos Bien entonces Chicos Uno que nuevamente Tiene la posibilidad De generar justamente Ahí acechando Al rival Y bueno Intercambio de escopetas No se están encontrando De manera corriente Uy no Ese crack Le está jugando Puro tiro detrás de pared Yo voy para ti Porque este rusheo Dios Mira el men Como está jugando Mira Tiro pared Tiro pared No ese uno Está jugando Lo más rata Que he visto Crack Tiro pared Y Diana Tiene que estar Buscándolo Tiene que ir al rush Y el men Jugando a ganar Desesperado Ese men Se ha enterado De que este torneo Es al rush Y si usted no tiene Nivel de jugar Al rush Para que usted Participa Crack Aquí no queremos ver Tiro justicia No queremos ver Tiro detrás de pared No El torneo Se llama al rush Y eres de PC Crack Oye Ves que alguna PC Deja mal el escenario Bro Diana TC Versus No 4561 Fue el daño Que se hizo en la sala Y Diana TC Se hizo un daño total De 5401 De daño En la sala De Free Fire Algo así Como unos 900 A 1000 puntitos De diferencia De la Dianita Eso es bastante positivo Para ella Está diciendo Que uno Que tiene que avanzar Si o si Ya la apariencia Está un poco más precisa Va a sorprender Ya Esta participante Llegando con todo Diana El salto teo Lo termina de ubicar No corras Ni no corras Que esto puede terminar En unos segundos Misaza Madre mía bendita Que contrincante Más duro En efecto Disparo Pared Y a la lona Otro termina mostrando Uno de la misma manera Termina por poner Esa buena pared Salía por este lado De esto Lamentablemente No lo termina encontrándole Perpona Las ideas Los pensamientos Oye Mira eso Crack Activa Diana Por acá Tremendo Alok Rápido Quiere acabar con su rival Buena La defensa en contra Ahí se terminan Castigando Y bueno A Diana La terminan reprendiendo Fuertemente Le han quitado el casco Justamente Vamos a ver Si le da oportunidad De ahí De generar el castigo Viene Diana La cobertura es buena Por parte de uno Y vamos a ver Por ahí Directamente el cuerpo No podemos cantar victoria Todo puede pasar Este jugador Por acá Chicos También Intenta repartirle El daño El castigo Ya le acaba De perforar Termina ahí Castigándole Directamente al casco Se lo termina Deshaciendo Vamos a ver Si Diana Alcanza A conectar Este tremendo rojo Que estamos esperando Justamente Lo termina castigando Se intercambia No Oye Ese crack De tú Deprimido Trata de ubicar Diana Termina de encontrarse Bailoteo Y el bailecito Que están haciendo Castigado Le dice Ya te veo Y ahora comienza El rucheo Por parte de Diana Termina un poco Encerrado Termina de desplazar Por parte del mapa Llegando por todo A ver Que el disparo Le dio a lo lejano Como viene poniendo Perfectamente Esa buena pared A ver Dónde se dirige Diana A continuación De a poco Van a ir el rucheo Cada uno de ellos Un no que se defiende Termina por avanzar Un poco Mientras Diana Como lo comienza A ubicar Cuidado con el disparo Mataba a la cuca Vamos a ver Cómo lo termina haciendo De cosa El daño Si un no sigue así Se complica todo Crack Realmente Diana le está dando Ya un espacio A un no Para que termine Yéndose con todo Y es lo que espera Y un no Tratar Que esta chica Vaya con todo Pero ahora Vamos a ver Lo que puede pasar Por parte de Diana Disparando a lo lejano Disparando un poquito Será que está haciendo Lo posible para Ay ¿Será esto Una remontada? Las cosas Están cambiando Si no Sigue Diana Ya te lo has dicho La defensa está Ahí bastante buena Así que se le está Complicando la situación Para acá Diana El marcador Que va 4 a 4 Y bueno Ahí castiga Fuertemente Le ha reventado Chico Justamente El segundotero Que va directo A la cabeza Y ojitos Que ya comienza El enfrentamiento Vamos a ver Lo que voy a pasar Por Diana Vamos a ver Que está haciendo En este momento Va a ir por el lado Del sitio También a encontrarlo No te vayas tan lejano No te voy a hacer daño De nuevo El castigo que le da Diana asume la responsabilidad Porque le falta A mi mir Crack La ciencia peligrosa Por acá chicos Está Bastante tocado Y la zona que comienza A avanzar Atención por ahí El intercambio Directamente al pecho Al canta Retirado De la zona De la altura De la altura Ay menos 500 Un puto ahí Crack Y a mi mir Santos cielos De mi vida Que estrés Haber jugado De esa manera Que estrés Tan grande Dios mío Santo Como te sientes Psicológicamente Después de haber jugado Con un men Que haya jugado De esa manera Normal ya Así son Ya te lo esperabas Ya no es un misterio Para ti Ya lo veías venir Claro Las mujeres somos Como más Es como que muero O me matas Pero pues ya Yo estaba aquí sufriendo Porque ese crack No salía de la pared Puro justicia Igual La hizo bien No No la hizo bien Diana Porque al fin y al cabo Puede llegar a muchas personas Y a darse conocer Inclusive Enfrentándose a ti En este pvp Y tal Dando una perspectiva Que la gente no conozca Y se le da la oportunidad De brillar Y tiene la suerte De enfrentarte a ti Y lo primero Que hace el men Es jugar Tiro pared Y a lo más rata Del mundo ¿Me entiendes? Si no vas a llegar A ningún lado Cuando me dijo Que era dominicano Porque pensé Que me iba a salir Como mi Dios que estoy insano ¿Sí me entiendes? Así como todo Bueno y gracias Por el apoyo a todos Resultado final De Diana TC 10.580 de daño En total Y el crack De un no De República Dominicana 7.578 Así que vemos Una gran Gran diferencia Y no hay maneras Y no hay maneras